¡Hoy chicos! ¡Vamos a escapar de Mr. Crazy! Porque me lo estabais pidiendo muchísimo Así que allá vamos, da muy mal rollo por lo que veo la portada Es como un Slenderman así pero sonriente, ¿no? Normal Heart Normal Como es la primera vez, si queréis que hagamos un vídeo en Heart, ya sabéis, dejar muchísimo apoyo Free Oh yeah Vale, un mini parkour aquí Qué poco salta mi personaje, ¿no? ¿Qué le pasa? Bah, no lo sé, ni me lo pregunto A ver... ¡Hala! ¡Qué guapo! Vale, perfecto ¿Qué es esto, Mini Crazy? Ah, pero esto es lo que vale a Robux, claro No voy a comprar un Mini Crazy, la verdad Oh, vale Uy, yeah, cepos Me voy a poner el Speed Coil para ir más rápido y que se vea más rápido y así ¡Fu! El perfecto Una linternilla No quiero una linterna ¡Uy! Mira, aquí está, señor loco Señor loco ¿Dónde está, señor loco? Bueno, ¿a dónde ha ido? No sé Yo voy a seguir por aquí ¡Hala, un camino oscuro! ¡Hala, V! Vale, Brick Vamos a romperlo Y vale, ¿quién tiene esto debajo de casa? ¿Estamos locos? Bueno, yo tengo algo parecido Pero con dos plataformas en vez de tres, ¿sabes? Nah, es broma, no tengo esto debajo de casa ¿Qué colgado tiene esto debajo de casa? ¡He llegado! Perfecto Perfecto Vamos, vamos ¿Qué es esto? Un laberinto ya Checkpoint ¡Hala! Pulsamos el botón Bien, es un ascensor Nos lleva hacia arriba Boing Boing Boing, boing 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 Oui, 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 bonjour, hola Esqueletes Creo que no puedo tocar esto, ¿eh? Me da la sensación Perfecto ¡Ah! ¡Que me está persiguiendo! ¡Ah, bueno! ¡Adiós, máster! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué es que pasa a través de los cuadraditos? ¡Uh! ¡Ha desaparecido! ¡Es mago! Bueno, a lo mejor no ha funcionado mi táctica ninja De la mejor de las formas Vale, ya sé lo que voy a hacer ahora Paso por debajo Salto Paso por debajo ¡Sal! Ahora ni paso por debajo ya directamente Directamente muero ¿Increíble? ¿Increíble? ¡Wow, chaval! ¡He pasado de milagra! Decir verdad Vale, ¿qué es esto? Lo normal Tener un río de lava en tu casita Yo tengo al perro cerbero ¡Ah! ¡Que sube la lava! ¡Que sube la lava! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que muero, que muero! ¡Ah! ¡Abre, abre! Vale, 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 vale Menos mal, menos mal Bro, que no me mandes a ir por esas escaleras Me apetece escalar un poco por las paredes Que soy Spider-Man o no lo sabías Crack A ver, ¿quién te crees que soy yo, eh? Seguro que hay un bug por aquí para salir del mapa Pues no hay Perfecto Escalamos Tranquilamente Tranquilamente ¡Eh! ¡Me puedo comprar algo! ¿Qué me compro? ¿Una linterna? Nah, vamos a ahorrar para el iPhone ¡Uuuh! Una botella de agua Que acaba de desaparecer por las buenas texturas ¿Qué es esto? Una radio Ah, es un checkpoint ¡Uuuh! 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 ¡Agui! ¡Uuuh! ¡Je suis francis! Creo que no debo de pulsar esto, eh Vamos a pulsarlo porque soy idiota Yo soy Junet the Kid, tu open the door Perfecto Poink Vale, pues voy a opener Pues a lo mejor no open the door, ¿sabes? A lo mejor I don't open the door Ven, si hay una ligera pasarela Pero por un momento Me había olvidado de que este juego Tiene 300.400.000 bucks ¿Podré posarme? Vale, puedo posarme No es como el juego Ah, vale, que se mueve Gracias Gracias ¡Uuh! Vale, eh Supongo que habrá una correcta Y una equivocada ¡Juego al calamar, bro! Juego al calamar Me falta juego al calamar Izquierda, izquierda Vale Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Izquierda, derecha Izquierda, derecha Bro, me falta juego al calamar Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Bum! El juego al calamar ¿Por qué se está poniendo turbio? El ambiente ¡Ah! Bueno Gracias, máster Sí, sí ¡Corre! ¡Vuela! ¡Brilla! ¡Bien! ¡Ah, vale! Creo que no te muevas Vale Es como el juego al calamar Esto es una copia El juego al calamar Vale Verde La de una La de dos O la de tres ¡Bien! 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 A la de una La de dos ¡Me paro! Vale Creo que Ya estoy normal ¿No, tío? Dime que estoy normal Por favor Voy a ponerme esto Para pulir un poco Vale Me meto por un agujero De la pared Libros Checkpoint Que hay baúles Vale Con mi muerte dentro Lo tenía asumido ya ¡Bien! Tengo las llaves No voy a abrir Las otras puertas Sinceramente No me apetece morirme Vale Ahora podemos Hacer La exit ¿Salimos ya? ¿Ya está? ¿Hemos logrado escapar? A ver ¡Siu! ¡Siu! Creo que lo hemos logrado Soy increíblemente El increíble Superman Que escala las paredes Y traspasa Soy Harry Potter Cuando pilla la manta Ese, ¿sabes? ¡Ya lo hemos logrado! ¡Hemos escapado! ¡Ah, no! Hay que pasar por la segunda piscina De ácido, chavales Se me olvidaba ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, bien! Justo cuando paso Sale el ácido ¡Ah! ¿Para? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hacen daño a las ratas! ¡Me muerden las ratas, bro! ¿Qué es esto? Unas ratas Atacantes A ver Ya hemos logrado ¡Oh! ¡Mal asunto! ¡Oh, ya está! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está pasada! ¡Ah! 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 ¿Por dónde es, bro? Yo no sé Yo no sé nada Yo estoy loco Estoy loco Estoy loco ¿Dónde está la salida? Can I exit, please Can I exit, please Can you leave me, please Nah, mi inglés es de lo que no hay, chaval Me haría falta una... ¡Ahí está! ¡Me pido colgado! ¡You escaped! A ver, vamos a ver un poco el mapa Primero Estoy chetadísimo ahora Pero yo no... ¡Hala, hala! Pues sí que salto Pues sí que salto Stage 21 Por favor, puedo llegar ahí Que me está entrando el sueño ¡Wow! Has encontrado la forma de escapar De Mr. Crazy Gracias, muchas gracias por jugar Sigo trabajando para actualizar la experiencia Así que te doy la bienvenida Vuelve otro día con tus amigos Así que, chavales Ya sabéis, si queréis más vídeos De Escapando en Roblox Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Yujú!